La cuarta carrera, premio Bamba y Bamba 2017 Dale a enseñar el camino en el medio, el número 3, Lymon La cabeza de ventaja la sigue por fuera, el 4, Gary Melody Que pasa a comandar, a tres cuartos de cuerpo se coloca por fuera el número 5 Isla La Guapa, a la cabeza más abierta del número 8, Lucero Linda A dos cuerpos y cuarto por fuera corre el 9, Beauty Quiet A medio cuerpo por dentro lo hace el número 6, destinada a pose Contra los palos corre el 2, Peregrina Main A dos cuerpos y medio viene corriendo la competidora número 1, Ula Comienzan a volcar el codores de la cuarta, ya están en la recta final 300 para el disco, ganó el envión por dentro el 2, Peregrina Main Tres cuartos cuerpos, la sigue por fuera del número 8, Lucero Linda A un cuerpo y cuarto atropellando abierta el 9, Beauty Quiet A la cabeza más abierta corre el número 6, destinada a pose en los últimos 100 metros Por dentro el 8, Lucero Linda, medio cuerpo la sigue el 6 En los últimos 30 metros para el disco el 8, Lucero Linda gana la cuarta Y cruzaron el disco 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 Gracias por ver el video.